Más de una década lleva a Eduardo Chirinos alimentando y salvando la vida de animales en la Ermita Nueva, municipio Cocorote. A diario les prepara comida al menos a 35 animales. Aunque no tiene un trabajo estable, todos los días se las ingenia haciendo mandados para conseguir el dinero, comprar los alimentos y preparar el banquete para los perros y gatos de la comunidad. Tengo alrededor de 10 a 12 años haciendo ese trabajo. Me gusta mucho rescatar los animales en la calle. Hay como 13, 14 perros y 18 gatos. Todos los días salgo a buscar el alimento de ellos, haciendo mandados en la calle. No tengo trabajo, pero la gente me ayuda. Yo hago mandados para allá de San Felipe y compro el alimento. Voy a la pescadería, compro el desperdicio que venden allá y todos los días vengo y le hago la comida a los animales. Y se la emprivo y después se la reparto a todos los animalitos aquí afuera. Eduardo, aunque no cuenta con respaldo de algún ente municipal y son pocos los comerciantes que le colaboran con desperdicios de pescado o carne, no pierde su norte de seguir alimentando a los animales en su comunidad, ya que se ha convertido en su motivo de vida. Mi vocación, no sé, de repente me dio esa vocación de protección animal. He salvado mucho que atropeñan, son atropellados por los vehículos aquí. Y me ha tocado entabrillarlos, tenerlos aquí como tipo clínica, bueno, mientras se recuperan, los baños con salmuera, con ándica, cosas así hasta que se recuperan.